hola yo soy mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en crochet mc en el paso a paso de hoy quiero compartirte cómo borrar envases o tarros yo hice en esta ocasión un unicornio como todos los tutoriales en crochet mc es súper fácil y súper rápido de tejer si te gustaría aprender a tejerlo acompáñame que ya empezamos con el paso a paso pero antes de empezar quiero hacerte dos recomendaciones la primera es que si tú apenas estás empezando en el crochet y no tienes bien definidos los puntos básicos te recomiendo primero veas acá en el circulito de información el curso de crochet para principiantes si tú tienes distinguidos cuáles son los puntos básicos del crochet te va a quedar muchísimo más fácil entender tanto este tutorial como cualquier otro que tú encuentres en internet y la segunda es que te quiero invitar si aún no lo has hecho a que te suscribas a mi canal aquí todas las semanas vas a encontrar un nuevo tutorial de crochet ahora sí empecemos los materiales que vamos a necesitar son por supuesto el envase puede ser de estas laticas metálicas o un envase de vidrio lo que tú tengas a mano vamos a necesitar también una cinta métrica una aguja de 2 milímetros la aguja lanera un marcador de puntos y silicona para pegar las piezas al final si tú no tienes silicona caliente puedes pegar las piezas cosiendo las voy a utilizar para este proyecto y lo crochet este es un hilo bastante delgado así que lo voy a trabajar a tres hebras que más adelante te voy a enseñar cómo hacerlo a tres hebras de una manera muy práctica y rápida tú puedes usar el material que prefieras las cantidades van a ser muy pocas así que con restos que tengas de otro proyecto lo podrás elaborar para empezar voy a organizar este hilo crochet que es bastante delgado para que me quede en tres hebras al mismo tiempo sin tener que estar cortando este truquito yo ya te lo había enseñado en un vídeo anterior y allí vas a encontrar otros más aquí te los voy a dejar entonces formas algo así como una s después lo tomas por la mitad y de esta manera ya tenemos las tres hebras para trabajar entonces ahora vamos a empezar haciendo un anillo mágico rodamos estos dos dedos le cruzamos esta hora por encima y con la ayuda de la aguja vamos a traer esta hacia acá y empezamos con un punto cadena esta parte la vamos a tejer en blanco pero para que tú veas muy bien los puntos que yo estoy haciendo la voy a hacer en este color más contrastante ahora insertamos enganchamos sacamos tenemos dos anillos enganchamos y sacamos por esos dos anillos aquí hicimos el primer medio punto en este primer anillo vamos a realizar en total seis medios puntos aquí llevo tres a medida que vayas teniendo vas perdiendo esta colita bien ya tengo los seis medios puntos ahora tiro de esta hebra y con esto cierro el anillo ahora en este primer medio punto de la vuelta voy a hacer un medio punto para empezar la vuelta número 2 ese punto lo voy a marcar entonces tengo el primer medio punto y ahora en ese mismo orificio donde te y ese medio punto voy a tejer otro medio punto con esto hice el primer aumento y esta es la secuencia durante esta vuelta dos medios puntos en cada medio punto de la vuelta anterior finalizando vas a tener 12 medios puntos ya tengo los 12 medios puntos retiro el marcador y en ese mismo punto voy a hacer nuevamente un medio punto y lo voy a marcar cuando se te vaya acabando la hebra de tres hebras vas a llegar aquí a este anillo por ahí por ese anillo vas a pasar la hebra larga que va al ovillo y vas a tirar de ella y ya con esto nuevamente te quedan las tres hebras en este primer medio punto que hice ahí en ese mismo orificio voy a tejer otro medio punto ya empecé con un aumento ahora hago un medio punto y voy al orificio siguiente y hago dos medios puntos esta es la secuencia durante esta vuelta un medio punto un aumento ya terminé la vuelta número 3 la terminé con 18 medios puntos tengo el primer medio punto de la vuelta y lo marco nuevamente ahora la secuencia de esta vuelta es empezamos aquí nuevamente en este punto haciendo otro medio punto ya hice el primer aumento ahora voy a tejer 12 medios puntos y nuevamente un aumento esta es la secuencia durante esta vuelta dos medios puntos y un aumento ya terminé la vuelta tengo en total 24 medios puntos voy a tejer un medio punto para empezar la siguiente vuelta lo marco y ahí mismo en ese punto empiezo otra vez con un aumento hice el primer aumento y ahora voy a tejer tres medios puntos 1 2 3 medios puntos y un aumento esta será la secuencia de esta vuelta ya finaliza esta vuelta y terminé con 30 medios puntos voy a empezar la siguiente como todas las demás con un aumento ya tejí el primer medio punto ahora en ese mismo orificio voy a tejer otro medio punto y ya empecé con un aumento ahora voy a hacer 4 medios puntos 2 3 4 medios puntos y un aumento esta será la secuencia durante esta vuelta 4 medios puntos y un aumento ya terminé esta vuelta y tengo acá 36 medios puntos voy a hacer la última vuelta de aumentos voy a empezar con 2 medios puntos marcó el primero y ahora ya tengo el primer aumento voy a hacer 5 medios puntos 1 2 3 4 5 medios puntos y un aumento esta es la secuencia durante toda esta vuelta finalizada esta vuelta termine con 42 medios puntos este tarro que yo estoy usando tiene un diámetro de 7 centímetros y medio si de pronto tú tienes un tarro más grande que el mío le vas a seguir haciendo la cantidad de vueltas de aumento que sean necesarias hasta que le curas aquí por completo la base estas vueltas hasta la de 5 y un aumento a mi medio exactamente esos 7 centímetros y medio esta medida no siempre te puede dar tan exacta como medio a mí entonces ahí ya tú vas a empezar como a jugar con la cantidad de vueltas que hagas acá entonces si lo vas a hacer más grande vas a empezar aquí con un aumento tejes 6 medios puntos y aumentas y esa es la secuencia durante esta vuelta si necesita hacer una adicional ahora ya no van a hacer 6 medios puntos entre aumento y aumento sino 7 medios puntos esto es básicamente cómo funcionan los aumentos solo debes tener en cuenta que cada vez que hagas una nueva vuelta con aumento le vas a adicionar un punto entre aumento y aumento como yo aquí ya tengo la circunferencia del medio entonces le voy a insertar el nuevo color lo voy a hacer aquí antes de terminar este último medio punto voy a dejar así estas dos argollas para adicionar la nueva hebra voy a hacer lo mismo fórmula s y ya tengo las tres hebras entonces cuando tengo ya estas tres hebras voy a sacarlas por aquí por estos dos anillos que tenía pendientes la saco por ahí y aquí termine el último medio punto de esta vuelta y ya adicioné este nuevo color está ahorita no la cortes porque la vas a necesitar ahora y de acá en adelante vamos a tejer un medio punto sobre cada uno de estos medios puntos que tengamos acá pero lo vamos a hacer tomando tan solo la espiga de la parte de atrás tomamos la espiga de la parte de atrás y ahí tenemos el medio punto tomamos la parte de atrás de la espiguita tejemos el medio punto y mira que esto nos va haciendo aquí como un relieve y a su vez va subiendo entonces esto lo vas a hacer hasta que llegues nuevamente acá tomas la parte de atrás tejes el medio punto tomas la parte de atrás de la espiguita tejes el medio punto ya termine esta vuelta y como puedes ver acá ya empieza a subir el tejido vamos a empezar a hacer esta vuelta con este mismo color ahora si es necesario marcar el primer punto y ahora vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto pero tomando la espiga completa como siempre lo hacemos insertamos por acá tomando las dos espiguitas y hacemos el medio punto así hasta que lleguemos al marcador nuevamente aquí ya sólo me falta tejer el último punto pero como voy a hacer cambio de color entonces inserto engancho y saco tengo las dos argollitas y ahora voy a traer nuevamente el color base aquí acuérdate que lo estoy haciendo en otros colores para que tú veas bien los puntos pero aquí sería el color blanco y aquí pues el que tú le quieras adicionar y esta obra ya la puedo cortar voy a aprovechar para irla perdiendo dentro del mismo tejido voy a empezar a tejer aquí de acá en adelante vueltas de tan solo medios puntos voy a ir tejiendo un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior hasta que cubra por completo la lata o el vuelta lo que tú tengas o sea hasta llegar hasta acá el mío tiene tapa yo se la quiero dejar o sea que no la voy a cubrir hasta acá sino hasta acá no más yo lo voy a seguir haciendo y cuando lo termine te voy a decir cuántas vueltas fueron necesarias para el mío acá te aseguras te esté quedando con las medidas que son muy bien yo ya te y todas las vueltas necesarias para cubrir el tarro desde acá desde esta primera vuelta del color azul hasta acá hice en total 23 pues voy a retirar el marcador voy a ese punto que tenía marcado y ahí voy a asegurar con un punto deslizado ahora hago un punto cadena corto la de lo voy a dejar un poquito larga para esconderla con la aguja lanera ahora para perder esta obra lo único que hago es irla pasando por el mismo tejido de esta manera que estoy perdiendo esta obra voy a perder todas las que tenga por ahí pendientes para hacer las rosas vamos a hacerlas también a tres hebras entonces vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a hacer cuatro rosas en total tú decides si las quieres de uno o de cuatro colores y ya hicimos el primer anillo y ahora vamos a tejer 10 puntos cadena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora me voy a devolver no a este sino al anterior o sea cuento uno y aquí en el segundo ahí voy a empezar a hacer aumentos y me voy a ir haciendo aumentos en cada uno de los puntos cadena recuerda que un aumento es tejer dos puntos en el mismo orificio muy bien ya tejí todos los aumentos en los puntos cadena ahora en este último punto voy a cerrar con un punto deslizado y aseguró con un punto cadena ahora la hebrita la voy a dejar larga para con ella misma formar la rosa esta de acá ya la puedo cortar no la vayas a cortar muy a ras para que no se desbarate después porque esto lo va a quedar oculto entonces forma la rosita es súper fácil ella solita se va a ir como encogiendo entonces de acá de esta parte que fue por donde terminamos a partir de ahí vamos a empezar a darle la vuelta y aquí nos queda algo así como un caracol y simplemente debemos pasar la misma hebrita que teníamos la vamos a llevar hacia adentro y la vamos a sacar varias veces para que nos aseguremos bien la la rosita y después no se nos vaya a desbaratar y ahora le hacemos un nudo acá y cortamos la hebra y de esta misma manera vas a tejer cuatro rositas en total tú decides si las quieres de un solo tono o de varios como en mi caso para hacer el cuerno también vamos a hacer el mismo ejercicio de tener las tres hebras vamos a empezar aquí con un nudo deslizado rodamos estos dos dedos formamos un circulito y sacamos esa debra por ahí este lo voy a hacer con una aguja más gordita para que tú puedas ver mejor los puntos como voy a hacer el cuerno voy a hacer también las orejas la única diferencia las orejitas son más cortas que el cuerno pero yo te voy a indicar cómo entonces aquí empezamos con uno dos tres puntos cadena ahora me devuelvo al primer punto cadena que hice y ahí voy a tejer un medio punto aquí quedó esta cadena que es digamos la del inicio y un medio punto vamos a tejer un punto cadena y giramos ahora en este en esta vuelta vamos a hacer el punto cadena es un punto llevamos 1 vamos a ir justo a este primer orificio que vemos ahí y ahí vamos a tejer un medio punto llevamos dos contando la cadena y vamos justo a este punto que tenemos acá que sería la cadena de la vuelta anterior y ahí vamos a tejer otro medio punto quedamos con tres puntos en la calle la cadena y estos dos medios puntos aquí hicimos un aumento vamos a tejer nuevamente un punto cadena giramos vamos a ir justo a este primer orificio que este orificio vendría siendo el de esta cadena entonces para poder aumentar vamos a hacer ahí mismo un medio punto un medio punto llevamos dos contando la cadena tres y cuatro como puedes ver aquí adicionamos un punto llevamos cuatro hacemos un punto cadena giramos vamos justo a este orificio que sería el de la cadena y ahí vamos a tejer un medio punto para hacer un aumento punto ya tenemos la cadena y el primer medio punto son dos tres cuatro y cinco y mira que este hilo tenía un nudo no importa ahí lo voy escondiendo entonces esta es la primer parte de los aumentos para hacer el cuerno y las orejas las vamos a hacer iguales aquí tenemos cinco medios puntos ahora tenemos un punto cadena giramos y ahora no vamos a tejer aquí en este primer punto porque ese es el de esta cadena sino que lo hacemos en el siguiente y finalizando vamos a tener uno dos tres cuatro y cinco medios puntos entonces de ahora en adelante vas a seguir haciendo vueltas de cinco medios puntos cada una para el cuerno vas a hacer una sola pieza de siete vueltas contando estas que ya hicimos acá para las orejitas vas a hacer dos piezas exactamente iguales de color blanco pero vas a hacer tan solo cinco vueltas acá ya tengo todas las vueltas que necesito para el cuerno ahora aseguro con un punto cadena y voy a cortar la hebra estas colitas que tengo acá las voy a pasar para la parte de adentro como esto después va a ir pegado a la pieza entonces estas hebritas no no les debemos poner tanto cuidado las pasamos y aquí anudamos lo mismo hacemos con las orejitas muy bien ahora que ya tenemos todas las piezas vamos a empezar a armar para los ojitos vas a hacer un anillo mágico de seis medios puntos tejes dos piezas exactamente iguales a las orejitas es opcional si le quieres poner este adornito yo lo hice con un listón se lo puedes poner así con listón con tela o con lo que tú tengas a mano entonces para empezarlo a pegar vamos a empezar por el cuerno lo ubicamos más o menos a esta altura aquí llevo una dos como en la tercer vuelta más o menos estas piezas yo se las voy a pegar todas con silicona caliente porque se me hace mucho más práctico hacerlo así pegamos primero el cuerno porque éste nos sirve de guía para ir ubicando las demás piezas entonces ya de aquí en adelante simplemente es irlas formando seguimos por aquí con las orejitas que se las vamos a poner un poquito inclinadas para pegar estas piezas yo te recomiendo lo hagas con el tarro porque esto le va a dar más estabilidad entonces vamos a estar más seguros de dónde nos van a quedar las piezas y así ya nos quedan las piezas pegadas solo nos falta hacerle las pestañitas las pestañas se las voy a hacer pero con hilo solo a dos hebras para que me queden más delicaditas entonces vamos a empezar a pasarla por aquí mismo por el ojito acá yo le había hecho un nudo y ya se lo puedo cortar entonces paso la hebrita por aquí y la saco por ese mismo punto acá para finalizar la voy a pasar por el mismo anillito para que me quede oculta la hebra de una vez y así nos quedan ya las pestañitas y así como hicimos las de este lado vamos a hacer las de este ahora para hacerle la colita vamos a encontrar la parte central nos guiamos por este cuernito y aquí en el punto central en estas dos vueltas de color azul ahí vamos a empezar a insertar yo corté secciones de cada color de los mismos que utilicen las flores de 20 centímetros cada uno la cantidad dependerá de qué tan tupida quieres tú la colita entonces de esta manera lo vas pegando pasas esto yo lo estoy haciendo con una aguja más gordita para que me quede más fácil el hilo insertas en los dos puntos traes la hebrita de color la doblas de esta manera por aquí la pasas y nuevamente traes todas esas hebritas por ahí y así le vas haciendo la misma cantidad de estas tiritas de este lado que de éste entonces ahora que le hice los dos de este lado me pasó para este y le voy haciendo las de este también las voy a ir así haciendo simultáneamente para que me queden la misma proporción y ya aquí tú le vas a seguir haciendo hasta que tú quedes satisfecha con con el grosor de la colita y tan tan así queda terminada aquí le voy a voy a hacer un poquito de peluquería le voy a cortar estas colitas para que me queden parejas y así ya tenemos nuestro tarrito decorado espero que haya gustado este vídeo como siempre para mí es un placer y una alegría inmensa estar contigo nuevamente si te gustó este vídeo me encantaría que le dieras me gusta si puedes que lo compartas con tus amigos y nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias por verme adiós